Jugadita de Miranda y descuido del pacto. Así va el agarrón en el Congreso por la reforma a la salud. El articulado se debatirá hasta el lunes y es el primer punto del orden del día. El pacto histórico pedía aplazar la discusión para presentar un documento más concertado. La reforma a la salud nuevamente suscitó enfrentamientos en el Congreso de la República y en particular entre miembros de las bancadas del gobierno. Todo comenzó el miércoles de la semana anterior cuando en la plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó por mayoría que la reforma se aplazaría en su discusión hasta recibir una subcomisión, una propuesta del articulado más concertado. La misma se fundamentó en la propuesta del presidente de la República Gustavo Petro de lograr un gran acuerdo nacional con el cual se puedan, entre otras, sacar adelante reformas claves como la de la salud. En la proposición acompañada por todos los partidos explica que, con intención de atender la propuesta del señor presidente de la República Gustavo Petro de construir un acuerdo nacional, presentamos proposición para la creación de una subcomisión integrada por todos los partidos, la cual tendrá como pie la concertación de un texto que será presentado en la elaboración de mesas de diálogo nacional, que estarán abiertas a la participación ciudadana, política, organizaciones del sector y más interesadas, donde garanticemos los principios de participación, consenso y legitimidad de un proyecto tan importante para el país como es la reforma del sistema de salud. La misma fue presentada por la representante Julia Miranda y Katherine Miranda, que le radicaron al inicio de la sesión la propuesta la cual fue aprobada por la plenaria, con las mayorías incluyendo al propio Petrizny. Sin embargo, a un día de que se sesione otra vez la plenaria, el enfrentamiento por esa propuesta se destapó cuando el expresidente de la Cámara David Laceros del Pacto Histórico cuestionó ese procedimiento de las congresistas, que en su criterio hicieron una jugadita para generar la reforma a la salud. Para Laceros, lo hecho por las congresistas como Miranda, que es de la Alianza Verde, que es partido de gobierno, es la cultura del vivo, del avión, de la jugadita, tiene que dejar de ser la regla. La confianza en una deliberación argumentada no puede ser vista como ingenuidad o debilidad. Me niego a creer que el debate público tenga que basarse en desconfiar del otro. Sin la premisa de la desconfianza, cualquier acuerdo es imposible. Así como Borracero, hubo otros congresistas del Pacto Histórico que consideran que Katherine Miranda, Julia Miranda y Carolina Pelaez están tratando de usar una estrategia perversa para engavetar la reforma a la salud. Ante los cuestionamientos, en especial por las redes sociales, la representante Miranda sostuvo que las bodegas petristas se han radicalizado contra su proceder con la propuesta, sin importar que la misma propública haya aprobado por las mayorías. Para Miranda, aquí no hay ninguna jugadita ni congresistas inocentes. Así lo queremos dar con un sesgo político, nosotros presentamos una proposición pública y de frente. Se dio lectura a todos los congresistas. Yo no tengo la culpa que muchos congresistas y sus UTL no están atentos a lo que se pone en consideración. La congresista de cambio radical Carolina Pelaez, quien también promovió la proposición, señaló que «tenemos la culpa que los representantes se registren y se vayan. Si se dan cuenta, es el del representante Bracero el que se acerca a conversar. ¿Dónde están los otros representantes del Pacto Histórico? Son 25 total». Nadie dijo nada. El diálogo convocado por el gobierno fue una pausa a puertas cerradas y sin concertar. En ese mismo sentido, se pronunció el senador Humberto de la Calle, quien dijo «Queridas Boegas, pongámosle algo de racionalidad al asunto. Si el Pacto Histórico estaba distraído, la culpa no puede ser de las promotoras de la proposición sobre la salud». Vines dejó la reacción de Velasco «¿La idea no es el acuerdo nacional?». La situación del martes en la plenaria será más controversial, ya que el presidente de la corporación, Andrés Calle, incluyó como primer punto el orden en el día de la discusión de la reforma a la salud, pese a que la misma está con base a lo votado en la proposición, suspendida en su estudio hasta cuando se lleve una propuesta unificada.